Sánchez Se enganchó Sánchez Compañucci A la derecha a Bordagaray Al medio va para Rojas Llega Compañucci y abierto Bordagaray Y el centro va para Vegetti El tanque Novarete El envío largo de Novarete Va Compañucci Va habilitado Compañucci Viene Vegetti para adentro Centro para Vegetti El coque Subiene Compañucci Va Ulises Sánchez quiere ver Va Ulises Se enganchó para adentro Ulises Friar Compañucci quiere Viene Vegetti por adentro Centro para Vegetti Coool Con la frente de vuelta El Kedi Ibanez Buena presión entre el grano Recupera a Milnio Atentro el conjunto cordobis Pasa el ataque Compañucci Centro la carrera Para Vegetti Milnio Gol Tapia Goool Controlaba la pelota Una vez más Longo Y va por afuera Buscando la posición de Compañucci Y se la va a dejar a Pereira Le pasa Compañucci No quiere el 10 Se frena a Pereira Pereira Compañucci fluido La metió para Compañucci Va Compañucci, viene por adentro Ezar, centro pasado, señores, el toque. ¡Se, se, se! ¡Ah, no se puede creer! ¡No se puede creer sobre la línea! Lo saca de alto, señores, Emilio Ramírez, atención, centro, Emilio Vicente. ¡Frente! Por aquí todo tranquilo, parré manos en los bolsillos, sus ayudantes mirando atónitos el espectáculo que da la gente. ¡Hortigosa! ¡No lo pudo tocar! ¡Hortigosa! Pero el jefe va picando, ¡sapelé! ¡sapelé! ¡Sí! ¡Rindo un taco hermoso! ¡Vegeti! ¡Vegeti por adentro! ¡Sí! 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 ¡Cop! La cruza Kipes, no podía Mendoza, la termina sacando Compañucci. Compa, no puede, gana Balbi, no Saavedra, Balbi, vuelta para Saavedra. Corta finalmente Compañucci, después de Mancilla, Sapelli, la suelta Sapelli, viene para Compa y por el medio Rojas. La soltó Compa y viene para Compañucci y por el medio llega Vegetti. Viene en centro, va pasado, busca Bordagaray, la acomodó con la mano, Bordagaray al arco. ¡Caballón! La tiene García, acercate, le dice Compañucci. Compañucci, el gurí, toca para Tapia, Tapia va, pasa Compañucci. Es buena la jugada, me gusta Vegetti por adentro. Compa por adentro, Vegetti por adentro, ¡sí, Vegetti! Ah, no, pero nacional, ¿no? Con juego y con fricción, ¿no? Viene Compañucci, Vegetti por adentro, centro para Vegetti. La va sacando Besco. Le queda Compañucci, porque ahora están jugando un poquito más. Y busca Belgrano. ¿Belgrano ganando acá? Te digo, se mete, ¿no? Y casi. Este es Compañucci, viene Vegetti. Le dio Vegetti, señores. Y por directivo y go. Llegando a cada lugar del mundo, se viene Arreguín. Marcando Compañucci. Arreguín. Saque de arco para los hadas. Después del partido. Y... Se viene por aquí Watson. Pasó Watson, lo tiene Watson. Torno, lo está bien Compañucci. Cerrando no lo puede traer. Aquí Jordán. Este es Zama, a ver qué hace. La tiró para Jordán. Es buena la bola. Muy bien por Compañucci. Este es Longo. Longo para atrás, no hubo una fracción. Recupera la pelota. Una vez más en la salida Compañucci. La tira larga para Vegetti. La baja Albacete. 25, casi 26 minutos Albacete. Compañucci. Longo. Salida por afuera con Compañucci. La levanta Compañucci. La tiró larga para Koki. La tira para Andrada. Lo dejaron libre. Nadie lo tomó. Nada, recibió solito. Ahora sí Compañucci. Se pudo dar vuelta. Lardó demasiado este. Un minuto con uno menos. La metieron por adentro. La tiene Mazura. La levantó Mazura. Compañucci gana bien. Sale jugando Compañucci. Vete para Ulricha. Esquema la pelotita. Mazur por afuera. Mamote. Pasa Mazur. Se equivoca Mazur. Y otra vez la tiene Vegetti. Y otra vez la tiene Vegetti. Y le pasan a Vegetti. La pelota Colman la va a meter espindida. La baja Bonito. La metió para Vendela. Llega Vendela. Señores. La pelota para quién? Para Gilberto. Castaño. Levanta la cabeza. Busco Pariña. Castaño. Castaño. Un golosino. Un golosino. Mancilla. Para el putero Sapelli. La pelota siempre al 10. Mano Benen. No puede ahora. La primera larga. Viene Silcant. Viene por adentro. El jugador merece. Este Benen. Va cerrando Compañucci. Compañucci. Después de prender. Y con la base de este plantel. Almar. Lo que se dé en primera división. Puede ser. Viene Bordagaray, este es Albacete Arriba para buscar con Panucci La pelota en el aire, la baja en él Vos que va el segundo paro Llegaba Garzón, hay falta de estelar Ahora va Salla Vedra El centro de Salla Vedra Buscaba a Kipe Se despeje No pasa el peligro, otra vez Kipe Y queda un primer tiempo Abierto pasará con Panucci Y viene Belgrano, viene Adentro Bordagaray, adentro Bordagaray Centro para Vegetti No pudo golpear de cada uno el chino La cambia bien para Kompanyucci Va Kompanyucci, viene Bordagaray Viene Chino, centro en segundo viene Kompah Pudo Kompah Me gusta, está volando la fecha Y usted lo vio bien Si, si No, 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 no lo puedo Se viene Kompanyucci Bueno, Bordagaray La metió para su bien Y arranca a través del grano Con Kompanyucci Viene Kompanyucci, la quiere Kompah Pasiba, va al centro Para Bordagaray Si, porque González ya había dejado su posición de lateral derecho y lo había ocupado Lacumbe Viene Bernardelo, el envío largo, atención va Ortigoza, quiere el turco para adentro, miralo a Ezar Que bien, lo pensó toda la noche, no? Ahí está Correcto Seguiendo en cuenta el día de la virgen de San Nicolás Claro, claro El perro está a ser largo Se podía Bordagaray Viene Vegetti La soltó Vegetti Llega a Compañucci, el centro, el desbile, la pelota al corner Se va a costa, para Benítez, un exquisite, juega Comba Compañucci, el centro de Compañucci, no puede Comba, tampoco Vegetti Se queda finalmente a Leongo Vegetti en el segundo palo, centro para Vegetti Le queda la pelota a Compañucci, ese es Compañucci, otro centro, viene Comba La bajó Comba Benítez se queda con Daniel Cassioli Con Ariel Elguini Y ahora con la salida de Compañucci, de largo Oyola Tiene la pelota Comba Va Comba Rojas Este es Comba Abre juego Entrega para Compañucci Lo vienen a presionar Este es Compañucci La tira larga La ganancia de Diarte La guardaba Vegetti Quiere tocar de primera para la Copa No lo pisaron me parece, no? Perdón Me parece Compañucci De coque por adentro Viene Artigosa Ganaba González Le queda en China Lo saca la jugada No vale de ti Y ahora viene Compañucci Va Compañucci El toque para Zampelli Otra vez para Compañucci La pideorio ver por la izquierda Ataca Belgrano Lo quiere ganar Sueña con el asailado Castigo de Denis Tapia Viene el nene Pasa Atraba Tapia La pideorio ahora no puede Recupera la pelota el Chino Insisto Como dijo el comentarista De buen primer tiempo En Belgrano Viene Compañucci Pasa, va Se anima, claro Va Compañucci La metió para Tapia La quiere el Chino La tiene En la salida Longo La metió Longo para Compañucci Compañucci Entrega de primera para Comba Comba para Compañucci Juga por afuera para Vegetti Engacha para adentro Lo perdió el Chino La hizo bien Le pasa a Compañucci La pelota y la salida para Compañucci Levantó la cabeza Compañucci La tiró larga La viene a buscar otra vez Vegetti Se va frenando Vegetti Va Vegetti No acaba nada Compa Para Compañucci De primera para Vegetti No puede ahora Compañucci la tiró larga Para Compa Ahí va Y el Coqui va por adentro Y ya miró Viene Compa Pasó Lo tiene Belgrano Adventures사 El Querido En el Mens Gracias por ver el video.